Hola, me llamo Aina Fernández y soy la responsable del módulo 4, que es el módulo sobre audiencias, que es el que empezáis esta semana. Un poco la idea de este módulo es que vayáis desarrollando todas las estrategias, todas las herramientas que os permitirán tener una buena relación con vuestra audiencia, que al final son el público con el que tenéis que interactuar. Algunas cosas veréis que ya las habéis tratado en el módulo anterior, pero nosotros añadiremos otras perspectivas de cómo tiene que ser esta relación con la audiencia, más favoreciendo la participación, etc. ¿Qué veremos en este módulo? Bueno, son seis semanas, creo que es de los módulos más largos. La primera semana vamos a tratar de medir las audiencias. Bueno, estamos hablando de audiencia, qué es audiencia y cómo se mide eso. Ha evolucionado mucho el tema de medir las audiencias y sobre todo nos vamos a centrar un poco en el tema de cómo el Big Data y toda la analítica digital ha revolucionado todo el modelo de conocer realmente con datos nuestra audiencia. En la segunda semana vamos a hablar de participación. Es un tema que está muy de moda, tiene que ver con audiencia activa, cómo haremos que la gente participe, qué herramientas tenemos a nuestro alcance y cómo las vamos a juntar unas con otras para que tengan un sentido. La tercera semana no sabemos cuál va a ser, porque eso lo vais a decidir vosotros, ya veréis cómo, ya os lo contaremos, pero pueden ser dos opciones. Una es que sea comunidades virtuales, cómo se trata el contenido generado por el usuario, cómo se tratan los fans, etc. O puede que sea gamificación, cómo añadimos elementos del juego o del factor diversión a nuestro contenido. Ya veréis cómo lo vais a decidir y esas van a ser las semanas 3 y 4, ya veremos. Luego en la semana 5, ya terminando, vamos a hablar de analítica. O sea, todas esas herramientas que hemos dicho al principio que nos permiten tener datos sobre nuestra audiencia, cómo se recogen. Va a ser una semana muy práctica, os vamos a dar herramientas para que podáis vosotros controlar y medir vuestra audiencia mediante KPIs, mediante indicadores, etc. Y por último, nos reservamos la última semana. Hemos pensado que estaría muy bien que lo que hagáis sea volcar todo esto que hemos seguido trabajando en vuestro proyecto. Las actividades que os vamos a pedir en cada semana van a estar relacionadas, pero es importante, bueno, por ejemplo, no sé, gamificación o comunidades virtuales, o depende de qué cosas, a lo mejor no es como vosotros lo veis en vuestro proyecto. Entonces vais a hacer las actividades que toquen durante el módulo, pero luego en la última semana la vais a dedicar a centraros en vuestro proyecto. Tenéis que hacer una propuesta de cómo vais a establecer la relación con la audiencia a partir de lo que hemos ido trabajando en vuestro proyecto. Y vais a hacer una presentación. Ya os diremos cómo, pero será en formato vídeo, será en directo, y además tenéis que dinamizar vuestra audiencia, que vamos a ser nosotros, los profesores y vuestros compañeros. Así que, bueno, tenemos trabajo por delante, pero nos lo vamos a pasar bien.